Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo, firmemente, no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. 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 Gloriosa Santa Catalina de Suecia, Virgen Purísima en el estado conyugal, y ejemplar de esposos de Jesús en la aldea religiosa. Si es para mayor gloria de Dios, honor vuestro, y provecho de mi alma, que se consiga lo que deseo, y pido en esta novena. Alcánzame de Jesús, vuestro divino esposo, esta gracia. Y si no, dirige mi petición, y pedí para mí, a Dios, aquello que más conviene para gloria suya, honor vuestro, y provecho de mi alma. Amén. Jesús mío, dulcísimo esposo de la ilustrísima Virgen Santa Catalina, a quien adornaste de una singular obediencia a su madre, cuando niña, a su esposo Edgardo, cuando casada, a sus superiores, cuando religiosa, y a Dios en todas las inspiraciones de cosas muy arduas. Te suplico, Jesús mío, por la rendida obediencia de vuestra amada esposa, me concedas una obediencia humilde a todos mis superiores, en todos los estados de mi vida. Y la gracia que pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, honor vuestro, y bien de mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Catalina de Suecia, ruega por nosotros. Oración, oh Virgen ilustrísima y purísima Santa Catalina, que con asombro de celestial pureza, conservaste la azucena de la virginidad en el estado de matrimonio, viviendo con tu castísimo esposo Edgardo como dos ángeles terrenos. Virgen prudentísima, desde los tiernos años de la niñez, en que corregida, severamente de vuestro divino esposo Jesús, aprendiste a tener horror a los juegos por hiles de aquella edad. Virgen modestia, hasta en el vestido, en que renunciando a las galas de vuestro noble estado, inspiraste en el ejemplo, y persuadiste, con razones, a otras señoras, que desafíen la superfluidad de galas y atavíos. Dios, perfecta imitadora de las virtudes de vuestra madre Santa Brígida, siendo su compañera inseparable en las trabajosas peregrinaciones, y emprendió su celo para gloria de Dios y bien de las almas, hasta que con espíritu de verdadera hija, asististe a la hora de su muerte. Y después, con singular piedad, llevaste sus reliquias a Suecia, tu patria. Virgen religiosísima, que cerrada después de un santo monasterio de religiosas, las guiaste a la perfección con tu ejemplo y con las reglas de vuestra madre. Te suplico, Virgen ilustrísima, que me alcances la gracia de vivir con la perfección del estado en que Dios me ha puesto, y la gracia que pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, honor vuestro y bien de mi alma. Amén.